Estoy muy contento de poder estar en una noche como esta, en este festival del Oro Blanco, con su trayectoria y realmente lo renovado que lo encontré. Yo hacía más o menos cuatro años que no andaba por la zona y realmente me ha sorprendido gratamente. Lo felicité a la gente del club, realmente han apostado a un cambio. Y me alegra porque el acompañamiento de la provincia, bien me lo ha dicho Dardo, a través de las instituciones, desde lo que es la Agencia de Cultura, el Ministerio de Gobierno, dándole una mano para que realmente estas fiestas sean lo que es el sentir popular de la gente, al aire libre, abierto, para todos. Realmente muy contentos, muy contentas. Se puede hacer gestión, se puede volver a unir el tejido institucional y social de una localidad, todo en el contexto de lo que tiene que ver con un eje central, que es la convocatoria de las fiestas, pero por sobre todas las cosas, con una vocación de gestión. Ese es el norte que ha planteado Edgar Bruno. Totalmente. Yo creo que es una gran oportunidad de que el pueblo de Canal lo conozca realmente lo que puede llegar a dar Edgar. Capacidad, conocimiento. Se ha preparado. Le ha tocado el suerte estar conduciendo a la Agencia Córdoba Joven, que fue una idea de José Manuel, puso en marcha lo que era anteriormente la Secretaría de la Juventud, lo transformó en casi un ministerio, que son las agencias. Y realmente han hecho un trabajo maravilloso. Yo tuve la suerte de poder trabajar con ellos. Hay gente de mi pueblo que trabajó en la agencia. Y realmente esto es un poco el broche de esas ganas, el deseo de progresar permanentemente que le pone. Y Dios quiera, tengo muchísima fe que aquí en la, Gustavo, en la localidad de Canal, va a ser un gran trabajo Edgar y yo creo que va a ser reconocido por la gente. Y va a tener algo que es un poco propio de él, que es el acompañamiento de la gente común. Y bueno, te lo demuestra la apertura de esto, que es para todos. Muy, muy, muy contento. Me voy con una alegría enorme. Y le decía a Edgar que cada tanto vendré con el dardo para ver la mejora de la localidad. Bueno, nosotros tenemos como costumbre recorrer el territorio, estar involucrados, vincularnos precisamente con la mirada, pero con la comunicación clara, concreta, objetiva, que es la idea de poder hacer periodismo de esta manera. Pero también nos involucramos con lo que tiene que ver con la realidad del Parlamento. Hemos estado firmando en la banca, en el edificio viejo, a los legisladores de los departamentos del sur. Esperemos que podamos, este 2020, poder también estar acompañándote a vos en tu banca y compartiendo parte de lo que tiene que ver con la cosa cotidiana. Debemos defender y ponderar la tarea legislativa. Entender que la voz de los ciudadanos pasa por la legislatura. Realmente, y te felicito si te he visto trabajando y grabándolo en ese momento a dardo. Y bueno, nuestro compromiso, y principalmente el mío, que estoy todavía un departamento más lejano de Córdoba capital. Yo siempre dije lo mismo. Gracias al gobierno de Córdoba, anteriormente mi amigo, y que lamentablemente está José Manuel, como Juan hoy, que nos ha dado la oportunidad de poder llegar desde todos lados, desde Córdoba capital, a cada uno de los rincones. Pero siempre digo lo mismo. Como estamos más cerca de la provincia Santa Fe de Rosario de Córdoba capital, queremos integrarlo a Córdoba. Por eso con dardo conformamos la primera asociación de centros jubilados de dos departamentos. Y le ha dado un potencial para nuestros abuelos magnífico. Y esa fue la prueba piloto que hicimos en nuestra primera gestión. Consideramos, y ahora es más, que muchas tareas que vamos a tratar de llevarla adelante. Y a través de la legislatura, integramos dos comisiones juntos. Y creo que posiblemente para este nuevo periodo, estemos en tres comisiones trabajando conjuntamente. Para que plasmemos muchísimas de las ideas que nos acerquen. No solamente la problemática, hay muchísimos proyectos y deseos de muchos empresarios chicos del interior, de nuestro interior, tanto de Unión como Marco Juárez, que si Dios quiere podamos llevarlo de la mano. Yo digo acompañarlo para que realmente se puedan desarrollar. Te agradezco sinceramente y que tengas la posibilidad de transmitirlo poco o mucho. Porque a veces no estamos bien vistos. Parece que los legisladores, viste, lo tienen. Pero bueno, nuestra tarea es acompañar el desarrollo, acompañar al Ejecutivo, que es nuestro Ejecutivo. Y escuchar las campanas de cada uno de nuestros habitantes.